A final de cuentas, en este tercer programa, sí tenemos una científica, es una científica real, que en realidad no necesita mucha presentación, solo diré que en este especial aniversario, especial número 3 de aniversario, tengo el gustazo y el honor de hablar de conspiraciones con la, así, la en mayúscula, explicatriz. Está hablando de Ofelia Pastrana. Ofelia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar por acá. ¿Cómo vas? El cuento de la científica de verdad viene a que tengo un grado en ciencia. Y ya nunca la había trabajado en eso, pero es científico, ¿no? Supongo que sí, o sea, tanto estudio tiene que servir para algo a fin de cuentas, ¿no? No, pues claro, sí, no, y lo aplicas, o sea, eso también es otra razón chida de por qué no lo estoy diciendo de dientes para afuera, porque pues sí, en todas las intervenciones que haces en tus programas, en tus en vivo, en tus entrevistas, pues siempre sale, o por lo menos yo lo he escuchado así, esos toques científicos y esos toques, pues también hay de curiosidad, investigación y eso es ser científico, ¿no? Eso es verdad, sí, la verdad es que comunicar de ciencias es todo un reto y muchas veces está este tema de cómo a la gente se le olvida en general incluir la ciencia como sus pensares en su vida. Es raro porque existe este como esta gana de celebrar la el anticonocimiento, por así decir, ¿sabes? Como que tipo de yo decidí no estudiar, no investigar y mira cómo lo logré. Igual sabes cómo que se celebra mucho el el evitar estudiar, ¿no? Y pues por eso estamos como estamos. Me gustaría pensar también tristemente, pero bueno, el punto es que si vivo de la ciencia, eso sí es verdad. Y como comunicadora es donde más me gusta enfocarme, aunque pues siempre está este tema de cómo también la ciencia hay que cuestionarla siempre, ¿no? Claro. Y hay quien dice que la comunicación es ciencia. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que si es ciencia? ¿El comunicar la comunicación? No, y si te he visto lo que quieras en experimentos alrededor del rubro de la comunicación, sobre todo en el tema de redes sociales, en particular de lo que vamos a hablar hoy, porque son requete revalor. Es el laboratorio más grande de la comunicación que existe. De paso parte el motivo al cual salte a trabajar con el rubro de redes sociales en su momento, porque descubrí que es el único lugar donde hay datos disponibles para investigar esto del cómo la gente se comunica. Y por supuesto que se puede tratar como una ciencia. Pues está muy interesante eso, pero ahorita vamos a entrar en detalle. Primero nos gustaría, bueno, me gustaría, por favor, que nos cuentes rápido, 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 dónde andas o más bien como dónde no andas, en dónde podemos seguirte. Porque, por ejemplo, lo último que acabo de ver de ti literal hace un par de días y que me dio mucho gusto es que andas por ahí ya en Canal 11. Cuéntame un poquito de eso y en general para las personas que te gusten seguir. Pues sí, de hecho, lo de Canal 11 es una serie muy bonita que se llama Multipaz, donde investigó varias comunidades, el rubro de la comunidad en sí. Digo, siempre se se cuenta de cuando eres una persona LGBT, porque pues también hola, soy una persona, soy mujer transgénero. El tema de ser una persona LGBT es que siempre estás pensando en esto de la comunidad. Y a mí me gusta platicar y hablar acerca de cómo la comunidad te forma para muchas cosas. Entonces, Multipaz se trata de eso, ir a visitar varias comunidades, hay comunidades de tecnología. O sea, hay gente que se organiza alrededor del software en el que programan o el stack en el que programas. ¿Sabes cómo? Cuando dices, ah, me estás diciendo que hay una comunidad de programadores de JavaScript. Sí, sí hay, ¿no? Y funciona así, ¿cómo? Y lo más impresionante es que en las escuelas, por lo general, no nos enseñan a hacer comunidades. Es más, últimamente he aprendido que uno de los mejores profesores de comunidades son los videojuegos, porque como los videojuegos de hoy son colaborativos, Ruco y Ruca Alert, de paso, porque por lo general, la gente que juega videojuegos, que venimos de una generación anterior, no estamos tan acostumbrados a pensar que los videojuegos son un espacio de plática y discusión, ¿no? Como que pensamos en los videojuegos, en esta cosa de más como un libro, ¿no? Nos sentamos a leer por allá en la esquina y adiós y que nadie nos moleste. Cuando tú ves que la gente que hoy en día juega videojuegos está preocupada por cómo me escucho en el o cómo me leo en el chat, ¿sabes? Como que está pensando en cómo colaboro con otras personas y pues si los videojuegos tienen cierto tipo de roles de colaboración, ¿no? O sea, hay gente que va a jugar Overwatch y juega su port, ¿no? Entonces eso es, o sea, es como que me estás diciendo que no, no vienes a ser como el shooter de frente. No, yo vengo a ser el médico que apoya de lado, ¿no? Y eso enseña mucho acerca del cómo colaborar, cómo ceder, cómo ser parte de una maquinería. Yo creo que hay una generación de gente que va a ser espectacular por el trabajo porque van a saber hacer equipos, grupos, van a saber comunicarse, van a saber dirigir o van a saber ser dirigidos o dirigidas y todo eso. Y eso también es una forma de hacer comunidad. Entonces multipase trata un poquito de eso, de investigar las dinámicas de comunidad de cada quien, porque hay comunidades en todas las esquinas, o sea, o sea, en todas, o sea, me voy a visitar la comunidad de swingers, voy a visitar comunidades de tecnología. Resulta que ahorita la pandemia apareció este cuento de las famosas dark kitchens, aunque me gustan más llamarles co-cooking, que tiendes que son restaurantes que no tienen ahí donde ir a comer. ¿Por qué? Pues porque pandemia. Pero entonces hay gente que comparte las cocinas y así como en el co-working que tú compartes la oficina, gracias a estos restaurantes que están compartiendo sus cocinas, mucha gente puede tener negocios fidedignos de cocina que venden además por tipo Uber Eats. Y eso para mí es una seña de la época actual. Totalmente, sino entre pandemia, entre colaboración, entre pues buscar fuentes de trabajo, no que está también difícil de por ser ya antes de la pandemia. Entonces está increíble. De hecho, bueno, obviamente un pilar importantísimo de este programa son los videojuegos. Entonces qué bueno que tocas el tema. Pueden ver estos programas en el YouTube de Canal 11. Menciona de YouTube porque yo no tengo cable, yo no veo la tele más que, o sea, yo la uso para jugar, para ver Netflix y para contratar streaming. Entonces no tengo como tal la señal de cable, pero yo te vi en YouTube. Entonces vean ahí el programa Multipass en Canal 11 y bueno, pues sigan a Ofeila para estar en sus redes, que de una vez lo digo porque luego lo dejamos hasta el final y se nos olvida. Entonces, por ejemplo, en Twitter estás como Of Course, que se escribe, y esto es muy importante, esto ya estoy dando un spoiler de cierta cosa que va a pasar al ratito en el programa, pero es importante que sepan cómo se escribe Of Course, que es O-P-H-C-O-U-R-S, ¿correcto? Así es. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque nosotros abrimos este programa con una canción muy chida, por cierto, que no sé si ustedes llegaron a reconocer, que es parte del soundtrack de The Social Network, gran película que a mí me sigue gustando mucho y siempre la menciono como mis favoritas. Y la canción que escuchamos se llama In Motion, es una colaboración entre Tres Reznor, que sabemos, incluso creo que ganó el Oscar por esta colaboración y por este soundtrack, y también Atticus Ross, ¿no? O Vele porque... Tres Reznor no se ganó el cielo, es la verdad. Sí, no, 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 y sigue, sigue produciendo, está nominado al Oscar otra vez por la música de... Por ser Trent Reznor, básicamente. Básicamente, y se merece todos los premios, la verdad, nada más hay que escuchar un poquito de todo y de su trayectoria. Ahí encontró como un nicho bastante interesante, justo también en estas en los soundtracks. De hecho, hablamos un poquito de eso en el especial de cine, pero bueno, escuchamos esta canción, Ofelia, ¿por qué la escuchamos? Y qué tiene que ver esto con esta onda de que los aparatos o los gaches nos escuchan o nos espían? ¿Tú qué posición? Escuchemos esta canción, escuchemos esta canción para hablar acerca de una gran leyenda. Es una leyenda inmensa. Yo no sé si tú lo has pensado, lo más probable es que sí. Muchas personas me lo han dicho, me lo han comentado y lo sigo viendo aparecer en todas las esquinas. Donde existe este cuento que se supone que tu celular te escucha. ¿Cómo que me escucha? Ajá. Hay gente que ha vivido por esta situación de que un día estaba hablando acerca de cómo se acabó la comida del gato y entonces se lo comentó a su esposa o a su novio, no? Y en eso luego abren Instagram y pum, un anuncio compra comida de gato. ¿Cómo sabe Instagram? A ver, eso sí es real o no? Que y entonces la pregunta es de el, el cómo, el cómo los celulares nos escuchan. No quieres poner la canción. Ahorita hablamos de eso. Totalmente. Sí. Ahorita yo creo que me va a salir ahí la, la ya de una vez lo de tres redes, no lo obviamente me va a salir como todo eso totalmente, pero o sea, si es real o no. Pues resulta que ubicas como Mark Zuckerberg estuvo hablando en, en frente del Senado, no el Senado y la Cámara en Estados Unidos el año pasado de antepasado. Sí. En algún momento el senador Gary Peters le preguntó directamente, señor Zuckerberg, Facebook escucha a los usuarios a través de los micrófonos de los celulares. Y Mark Zuckerberg con toda la confianza y sin pensarlo, sin titubear lo dijo. No, no, no nos escucha. Y esto es lo más impresionante de todo, porque no tenemos que hacerlo. Resulta, resulta que los celulares y las redes sociales y la tecnología detrás nos monitorea tan bien desde todas las otras esquinas que no necesitan escucharnos. Eso es lo que da más miedo acerca de todo esto. Yo prefiero que me escuchen a esta altura, porque quiere decir que manejan tantos datos, tanta información. Resulta que hay cosas que nos dan sesgo, que no observamos, como por ejemplo, igual y manejamos frente a un espectacular de comida de gatos. Camino a la casa. No nos dimos cuenta, pero cuando llegamos a la casa lo teníamos como que por ahí atrás, no? Así rondando. Y entonces ahí le comentamos a nuestro novio o esposa. Oye, creo que es hora de comprar comida de gatos, pero no nos dimos cuenta. Y los celulares y las redes sociales saben que pasamos por ahí y como que parece que 15 personas comenzaron a googlear comida de gatos. Y entonces de repente dice esta persona pasó por acá, pero no googleo comida de gatos. Es muy probable que lo vaya a querer de todos modos y nos ofrece el anuncio a ver si nos interesa. Dios. Y no nos dimos cuenta porque nadie está observando esto. De hecho, ni siquiera la gente que diseñó las redes sociales, los algoritmos de deep learning, estas cosas aprenden por su propia cuenta y descubren cosas que ningún ser humano hubiera descubierto porque no tenemos esa capacidad de manejo de datos. Así que lo más grave de toda la situación de que el celular nos escucha es que no necesitan. No es que no lo haga. Exactamente. Es que es que de hecho, si nos escucharan implica que estarían haciendo uso de un chingo de datos que es más barato de hacer si lo hacen vía texto. Me explico si estuvieran enviando audios a Instagram todo el día, tendría que tener un centro masivo de procesamiento de audio y encima eso tendría que tener un centro masivo de no más la transferencia de datos. Imagínate cuántos datos estarían viendo tu teléfono si estuviera en una entre comillas llamada constante con Instagram y una con Facebook. Facebook y una con Snapchat y una con Tik Tok y una con Siri y con la no. Exacto. Entonces, en este caso no, no está enviando audio porque no necesita con no más enviar el texto y la ubicación. Estos datos que va levantando ya con eso tiene suficiente información y por consecuencia la leyenda de que el celular no se escucha es falsa, pero puede, pero virtualmente si lo hace. Ay Dios, Dios, que miedo total, miedo, todas las redes sociales son una bestia horrible, horrible y sabes que es que dices algo muy chido. O sea, sería hasta mejor que nos escuchara literalmente, pues porque tú eres, serías consciente y a lo mejor si dirás, oye, cállate, baja la voz porque te está escuchando el celular o serías consciente como en una conversación. Se supone que debemos ser conscientes de lo que estamos dando, la información que estamos dando a nuestro interlocutor y tenemos una conversación, una interacción con esa persona o con esas personas con las que conversamos. Entonces si fuera consciente, obviamente cuidaríamos más lo que decimos y lo que hacemos. Ahora, por otro lado, pues mucha de esta información en realidad, como bien lo dices, no es que nos necesite escuchar. Nosotros se los damos gratuitamente todo el tiempo, no? Así es. Y a veces el problema es que se lo damos sin saber, no sea el tema de la ubicación, pues hay muchas apps que sí nos van. Y bueno, igual y luego nos dice, oye, WhatsApp está usando tu ubicación. ¿Quieres dar permiso para esto? Sí, 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 sí. Claro, claro, sí, por favor, no preguntes. Sí, exacto, ya no, no, yo quiero seguir usando WhatsApp, no me molestes. Vale la pena dejar en claro que si hay dispositivos y gadgets que sí han cachado, que si no se escuchan, por ejemplo, las teles y los microondas. Sí, dije los microondas, los microondas, los han cachado con el micrófono permanentemente prendido, todos los dispositivos inteligentes. Siri y los de Apple nos han dicho muchas veces que el Siri no es tan bueno, por ejemplo, como los otros dispositivos, porque todo el procesamiento de voz sucede en el dispositivo, no en la web. Entonces esa es la media tecnología de Apple. O sea, lo que dicen es si te escuchamos, pero no lo estamos enviando a Apple para procesar y vuelve, sino que tiene un chip independiente que te está escuchando y el chip solito hace como el procesamiento básico. Y luego después para las cosas más complejas, ahí sí va con Apple para como qué tipo de para lo que te escuchamos. Todo sucede en tu teléfono para que no tengas como que está paranoia, que está enviando información. Eso de paso también le permite celular funcionar cuando no hay datos y todavía tener una como un Siri reducido, por así decir. Pero de todos modos, esos dispositivos y varias veces los han los han cachado levantando audio, aunque técnicamente el único motivo por el cual levantan audios para que pues cuando tú de repente digas oye Siri no se active. Por eso tienen que tener el micrófono prendido todo el tiempo, pero que te estén escuchando mientras tú hablas acerca de la comida de gatos con tus cuates o cuatas. Pues en ese caso es que de hecho, piénsalo así. Tu plan de datos acabaría muy rápido. Claro, si no hay ahí habrá una queja ya de los de los usuarios como tales no ha sido. Oye qué pedo se está pasando esto no lo estoy autorizando, se me está acabando los datos o está utilizándose en mi red de manera muy constante. Tú puedes ver si se prenden y apagan los foquitos es como de quién está utilizando tantos datos, en qué momento que se conectó y obviamente pues se habría ya un problema para las los desarrolladores, los productores de estos aparatos. Sí, de acuerdo y si vale la pena decir que hay una que otra app que siempre sin miedo si han dejado por ejemplo a propósito activo el tema de ubicación. Por ejemplo, ticto que en particular es muy famosa por enviar mucha información que no necesitan. Sabes? O sea, no solo ubicación, sino tipo de que has buscado todas las cookies que tengas de todo, todo las otras aplicaciones. Sabes como que en últimas te quedas con el para que quieren saber tanto si lo único que necesitan es tipo el login y la clave en la clave. No exacto. Sí, pues nada más quieres ver ahí los memes y los bailes de moda y así. Oye, yo la otra vez me metí y me entró la paranoia, me metí como a Google a ver qué tanto sabe Google de mí, la ubicación y eso. Y si encontré audios míos que sirven para eso que estabas diciendo que dice que para mejorar el algoritmo o para mejorarlos, el reconocimiento de voz del Google Assistant y todo. Pero audios como de 2014 de 2015 es como de no manches y estaba grabado. Literal escuché mi voz ahí desde entonces ya lo borré y pero es que todo lo que estás diciendo es totalmente cierto y con el pretexto este de que es para ayudarnos a mejorar tu vida diaria están grabando. Hay cosas y lo siguen grabando. O sea, está la verdad es que la verdad es que técnicamente si nos van a ayudar, o sea, va a haber algún día que tú estás en el coche y de repente digas este llévame a mi casa, sabes? Y entonces él te va a entender perfectamente con tu voz porque va a dominar cómo funciona tu voz. Esto se puede poner peligroso rápido porque además hoy en día tenemos sintetizadores de voz que por supuesto que pueden aprender de tu voz para simularla. No, eso también pasa, pero no si exacto no, no, no hablemos tanto acerca de aquellos otras teorías de la conspirano. Ya más bien pensemos que si hay muchos datos por ahí, que no más los dejamos por ahí. Por ejemplo, yo en mi celular y en mi computadora siempre navego en modo incógnito desde siempre. Ok. Y en esto reduzco la cantidad de como la huella digital que dejo. Y aún así yo llego a websites en modo incógnito. Ya estoy locked in. Llego a websites que recuerdan de mí. Sabes? Y da un poco de no se supone que en este modo no están guardando cookies. Sí, pero igual levantan cookies. Eso es casual. Sí, 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 no saben quién eres. Entonces por eso digo que preferiría que nos escucharan. O sea, haría más sentido. Es más, te diría no micro luz prendidita y tú dices ok, este señor no? Y eso que estamos hablando de las redes sociales, porque luego está también el famoso cuento de cómo está el señor de la CIA o el señor del FBI también leyendo nuestras conversaciones de WhatsApp, no? Que si una vez creo que también en Facebook dijeron que si lo llegaron a hacer, no recuerdo si fue Facebook o qué red social o si fue Google que si dijeron si contratamos personas, ah, porque hubo un escándalo de que subcontrataban como a personas para escuchar conversaciones justamente pues para también mejorar el algoritmo y no sé qué. Y también ahí ya se supo que sí, si no se están escuchando de alguna manera, cuando tú das acceso, cuando tú das permiso, estos clipsitos que yo te decía que yo llegué a escuchar en 2014, 15, justo son los que llegan a escuchar estas personas, pero porque vuelvo a decir tú das acceso y subrayo a eso, porque no vamos a caer en la paranoia tampoco ni en la fake news, porque no es cierto bien lo acabas de decir tú que tal cual no se escuchan los teléfonos o los aparatos, pero si no se escuchan de alguna manera, si tú das acceso no y si es para disque mejorar el algoritmo, no? Entonces bueno, si la verdad es que en el cómo nos escuchan, pues o sea, no es como tipo un agente de la KGB con el teléfono pinchado, escuchando todo lo que dices y tomando notas. No, si es verdad que por ejemplo los audios que tú encontraste tuyo seguramente eran audios como inconclusos, trocitos, pedazos de los. Exactamente perfecta, no? Es un poco como el cuando le haces login a un lugar y te pide captcha y entonces te dice dónde están los hidrantes, no? Eso, pero versión audio. Eso es lo que está pasando, que además entonces tiene el tema que las inteligencias artificiales están también aprendiendo a escuchar, lo cual quiere decir que entonces a ver, porque por ejemplo todos los correos electrónicos en Gmail los lee una computadora. Por qué? Porque te muestra un anuncio según lo que pones en los mails. Claro. Es que es que tú crees que tú crees que porque estás usando Gmail automáticamente no te supervisan. Y claro que te supervisas. Y no solo eso, sino que por ejemplo lo que aprendió Google con su inteligencia artificial original acerca de las búsquedas también implica el que buscas y le das back. O sea, si tú entras y pones, sabes este hot dogs? Ah, no, no quiero hot dogs. Le das back y luego pones salchichas. También recuerda eso. O sea, no solo es salchichas buscar, o sea, con el número 8 que escribas hot de sabes? Ya eso lo guardó. O sea, las búsquedas parciales. De hecho, por eso es que a medida que te está buscando, entonces te va mostrando cosas diferentes, porque cada dato de cada cosa que ingreses, si tú haces hay sitios los que si tú ingresas la password y no le das a enviar, ya la guardo de todos modos, no más para documentar que estás escribido. Estás como que la verdad es que hay una cantidad de supervisión que no nos damos cuenta y no nos dice y no nos avisa. No tengo el cual yo siempre he dicho que yo tengo ningún problema con la automatización, porque es inevitable de este tipo de cosas, pero sí me gustaría que las computadoras tengan la ética de decirnos cuando hicieron cosas. Pero estoy hablando de hasta cuando cambia la hora con el cambio de horas. Yo a veces me despierto y si no es porque en Twitter están hablando de esto, no me entero que cambió la hora. No, como y es de pero estoy tan cansada. A veces me da la paranoia que de repente lo hagan por allá un junio 6, no? Que todas las computadoras decidieron conspirar y cambiar la hora solo porque sí. Y de repente están cansados. Como que me encantaría que más bien dijera hola, cambio la hora anoche a las dos de la mañana. Nada más para que sepas. No es para que sepas. En vez de que tengas que checar con tu microondas viejito. Exactamente. Que si no era la hora, no? Y el microondas así. Pululando no sé cero cero, Pero bueno, claro. Está muy fuerte esto. Sí, o como pasó en el año 2000, que dijeron que las computadoras iban a volver locos y todo el mundo así de. Ay, por favor, es una ridiculez. Brother, podría ya pasar justo por estas cosas. Pero bueno, ya no nos podemos quedar tanto en esto porque tenemos que pasar al siguiente tema, Ophelia. Entonces vamos a escuchar una rola un poco fuerte. Ya la vamos a comentar ahorita que regresemos, pero la voy a presentar y ahorita que regresemos me gustaría que habláramos un poquito de ella también, como hicimos en este bloque. Entonces, bueno, vamos a escuchar Querida Muerte de René Ghost aquí en Central Virtual, Vulta de RFM. Estamos en vivo. Si estás escuchando a las ocho y media de la mañana y ahorita regresamos para una segunda conspiración con Ophelia Pastrana. Entonces no se vaya que se va a poner todavía más, más cañón. Vamos a escuchar esta rola y regresamos. Escuchas a Central Virtual. Pues ya estamos de vuelta aquí en Central Virtual. Estamos con Ophelia Pastrana. Ophelia, esta canción cuando la escuché, la verdad, te soy sincero, no la había escuchado. Ahora la escuché que tú, porque como ustedes saben, los que nos están escuchando aquí, los invitados eligen las canciones, no? Entonces no, no la había escuchado. La verdad es que se me enchinó la piel cuando la oí. Es una canción muy fuerte, pero la letra también creo que da pie a muchas reflexiones, no? En este caso da pie a un tema muy presente, muy pendiente, muy urgente, no? También. Sí. Y es esta parte de obviamente lo que habla la canción, no? Pero también está esta otra parte de a ver qué pasa con la cancelación en redes sociales. Qué primero? Primero me gustaría. Me gustaría nomás invitarles a que se busquen a René Gaust en Spotify, que habla mucho de esto, hace mucha música feminista, activista, este y de temas de la diversidad, también incluido temas LGBT. Y esta canción habla acerca del miedo de caminar en la calle cuando eres mujer, no? Que no sabes si te van a mirar o no. Y entonces le dice a la muerte, querida muerte, no vengas hoy. Pero esta canción está aquí porque en algún momento dice una cosa que es muy verídica, dice denuncias y denuncias y denuncias y denuncias. Y nomás no se ve nadie tras las rejas, no? El tema de este cómo te vas al internet y denuncias todo. Hay listas enteras del mito y no? Que es bien triste de decir, no? Eso es por si hay que reflexionarlo y lo traigo aquí a colación, porque como influencer todos los días sin falla, alguien me dice Ophelia Ophelia, puedes por favor tuitear para que marca X vea mi queja? No, resulta que yo desafortunadamente soy famosa por haber puesto algunas quejas en internet que luego se volvieron virales. He llegado a la conclusión que no por mi culpa, porque si yo pudiera ser viral, todo lo que yo digo y hago llenaría mis shows, pero no. Y entonces lo más es un, es un comentario triste y la leyenda aquí es que la gente insiste, que denunciar en el internet sirve. Ok, es una leyenda que no es raro, es rara la actitud de por si es rara. Es tipo de voy a un restaurante, la sopa está horrible o visión algo y sabes que te voy a funar en redes. Claro, a veces es la única, a veces es el único recurso que nos queda. No, no es que estén. O sea, también, sobre todo cuando se trata de acosos y abusos, por favor, alcen la voz y se puede. Y hay grupos y les creemos, te creemos, Eso también hay que decirlo. Háganlo, pero siempre hay que tener presente que mero alzar la voz. A veces no consigue más, sino que todo el mundo discute el tema y que no suceda nada. Y entonces yo estoy a favor de que existan las quejas. Solamente quiero que la gente tenga presente que hijo, que solo poner la queja no es suficiente o solo poner la queja no va a solucionar el problema, porque a veces no hay más que puedas hacer. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de famosos casos de empresas funadas. A ver si recuerdan alguno. Hershey's hace dos, tres años, creo en algún momento hizo algo. A ver si recuerdan qué fue lo que pasó. Fueron súper cancelados por eso. Hubo una aerolínea de una sobrecargo. Así es, exacto. A ver si y a ver si alguien para la gente, a ver si se acuerda. Viva me acordé a ver. Exacto. Hubo una aerolínea de la con la sobrecargo famosamente reportó acoso de un piloto que aerolínea fue una marca enlatadora en la cual se publicó una foto de un empleado orinando en los productos. ¿Cuál fue esa marca? Esta es una de mis favoritas. Hubo una empresa que dio a conocer que un centro que tenía un centro de rehabilitación para personas con adicciones donde realmente vivían obreros para hacer bolsas para la tienda departamental. Oh my God. Qué marca fue? Y lo dejo ahí porque todo esto fueron cancelaciones fuertes. O sea, si me acuerdo que hubo un sinfín de quejas y comentarios, no una tienda para productos animales. También se volvió muy famosa, por ejemplo, por maltratar un roedor en un video. Cuál tienda fue? Y lo dejo ahí porque no mucha gente puede responder esto. Y cuando lo responden, no siempre latinen y es de pero no que no que no, no que habíamos tomado nota por si acaso. Y entonces es bien triste decirlo que las cancelaciones no sirven. Es más, cuando se trata de cancelar personas, déjenme decirles que ayuda ayuda a la persona cancelada. Díganme de un comediante cancelado y si no está vendiendo más, si no tiene más views en su canal de YouTube, si no tiene más followers. De hecho, de hecho, toda la gente cancelada siempre crece en followers. Eso no hubo un movimiento muy bonito que se llamó. Sí, muy bonito, muy bonito que se llamó delete Facebook. Vamos a borrar Facebook. Sabes qué? Sabes qué pasó? Creció en usuarios. Te acuerdas cómo nos fuimos de WhatsApp para para ir a Telegram? Sabes qué pasó? WhatsApp creció de usuarios. Puedo seguir. Claro, podemos ir y seguir y seguir y no entendemos. Y es esta parte como que las cancelaciones, tal cual la conclusión de lo que acabas de decir, creo es no sirven. Y además, pues es una modita bastante banal. Y sabes que hay gente que sí se la cree y yo no sé qué opinas de esto, porque yo creo personalmente que sí luego puede haber una confusión, porque por un rato, por un rato, la persona cancelada o la empresa cancelada, yo siento que sí llega a sufrir de alguna manera. Y cuando tú ves ese sufrimiento inmediato, como tal cual en las redes sociales pasa que queremos todo inmediatamente y es una satisfacción inmediata y son los likes y son los corazones y son los que chido tu foto. Nos satisfacemos, nos satisfacemos y entonces hay que bueno, ya lo arruinamos la vida. No, no le estás arruinando la vida, le estás arruinando un momento y luego eso no trasciende, como lo acabas de demostrar con todos estos ejemplos. No, no solo eso, sino que también existe la cultura de lo que se llama y es un nombre formal, el hate marketing. Hay gente que usa el hate para promoverse. Hay comunicadores mexicanos que se volvieron muy famosos por literal llevarle la contra a todo el mundo. Uno en particular que puede que reconozcan, porque además yo sé que lo hacía de modo muy, muy a modo de personaje. Cayo de hacha famosamente llevaba la contra muy a propósito. Ya no está en los medios tanto, pero pero me acuerdo que tenía ese marquet. Bueno, por dar otro ejemplo, Donald Trump es el clásico ejemplo de yo digo lo que no hay que decir para que la gente se radicalice. Pero señor Trump, eso que dijo usted está bien mal. Y lo primero que dices, eso es tu culpa porque tú piensas que está mal. No es espérate. Pero bueno, las empresas nos molestaron mucho con el tema de que el cambio del Joker y demás. Ese cuento que levantaron el mismo director para grabar Star Trek y Star Wars. Yo insisto que es parte del hate marketing en James Bond. El tema de que van a tener un James Bond negro. No me lo dudo. 10 segundos que igual a veces estas controversias suceden porque aparecen, pero permiten que sucedan después. Y es que en últimas todo esto es la escuela Televisa de promoción de estrellas donde donde les encanta tener a alguien ahí que puede decir un comentario controversial y mágicamente mágicamente están los medios gratis con la nueva controversia. Sabes como que hay gente que a propósito hace uso de esto que de nuevo a ver la cultura de la cancelación a veces es lo único que queda cuando todo falla. Sabes como si 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 a ti te maltrata una persona que mantiene mucho poder y tú no tienes ni una sola herramienta para para poder clamar justicia en lo más mínimo, pues a veces denunciarlo en redes es lo único que queda. Yo estoy muy a favor de que exista la cultura de la cancelación porque es alzar la voz. Es algo que no hacíamos antes. La verdad es que se cuenta de que son solo quejas vacías. No, solamente que si quisiera enfrentar la leyenda de que si lo haces automáticamente va a tener repercusiones contra la persona. Es simplemente es una una débil solución a problemas muy grandes, pero es que a veces es la única solución, no? A veces es exactamente la única solución. Sí y es que perdóname y es que hay un contraste porque te digo a veces si hay consecuencias, a veces si yo he visto casos, la neta no sé si muchos o pocos, pero si he visto casos donde no se llega a una cuestión legal, pero si se llega a una cuestión psicológica y si hay casos en donde pues una persona cancelada o que hubo quejas en su contra, si llega a tener repercusiones y si llega a tener pues mostrar seriedad ante lo que pasó, no? Y por eso muchas personas quedan satisfechas y bueno, cada quien tendrá su límite de satisfacción donde quiera tenerlos, no? Pero hay estos casos también. Entonces yo siento que una confusión hay de que a ver si sirve la cancelación, si sirve funear o no sirve funear. Hay una una de estos fenómenos o reglas o leyes del Internet que hoy en día ya está menos conocido, pero se llama el efecto Streisand porque resulta que esto responde a una historia que una cosa que sucedió con Barbara Streisand, que en el 2002 o sea ya 20 años en el 2002 Bárbara se dio cuenta que había una foto de su casa en un website que se dedica a levantar fotos de casas de famosos y famosas y entonces no le gustó y decidió demandar y que y pedir que quiten la foto. El tema es que quien demanda es Bárbara Streisand, lo cual quiere decir que ya tiene prensa, así que lo llevó a la corte y lo peleó arduamente para que lo quitaran y que así entonces nadie viera la foto de su casa. Solo hubo un fino problema con eso, que antes de demandar y llevarlo a corte, la foto tenía algo así como unos, no sé, 20 o 30 vistas y después tenía miles de vistas que luego se comenzó a volver cientos de miles. ¿Por qué? Porque todos los medios dijeron, pero cuál es la foto que Bárbara quiere borrar? Así que en querer eliminar la foto, logró que todo el mundo viera la foto y eso pues evidentemente se le conoce como el efecto Streisand, porque pasa mucho. Hay un hay un sinfín de veces que te pasó algo a ti. Nadie sabe nada, pero el hecho de que el que tú lo pongas ahí en redes para decir me está pasando esto, lo da a conocer y son de esas cosas que pasan. No lo digo porque de nuevo la leyenda es que irse a redes y decir tal empresa me maltrato, va a ser que la empresa diga no siempre. Si es que no, casi nunca, casi nunca es una herramienta más. Es como a mí me gusta decir que si, si, si la guerra es política por otros modos, cancelar es política por otros modos. Sabes que es una herramienta más para una herramienta, para una suerte de trabajo de poli relacionismo que tienes que hacer por millones de caminos que puede ayudar o puede no, pero es una herramienta y tristemente de nuevo cuando se trata, porque todo esto comenzó con quería muerte, cuando se trata de denuncias, pues como dice la canción, no denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más no se ven a detrás las rejas. Y entonces en eso me salta mucho el cuento o la leyenda de que denunciar por lo menos en redes sociales sirve. Lo dejamos ahí, Ofelia, lo dejamos ahí. Yo creo que ya ese cierre fue muy elegante, muy bonito, entonces ya lo vamos a dejar ahí porque tenemos que pasar una siguiente canción porque ya casi nos tenemos que ir. Entonces ahora vamos a la tercera pausa musical. Regresando, pongan mucha atención, sobre todo las damas, las chicas, les tengo una sorpresa a ustedes, ¿ok? Vamos a escuchar It's All About The Benjamins, The Pop Daddy, The Notorious Beat, The Lil' Kim y The Lux, es una colaboración, y ahorita regresamos con la última conspiración de este programa. Así que no se vayan a este Central Virtual, estamos con Ofelia Pastrana totalmente en vivo aquí en Vultia RFM. Ya regresamos a Central Virtual, gracias por seguir con nosotros, estamos ya en el último bloque. Si ustedes supieran lo que estamos hablando fuera del aire, Ofelia y yo, no, se van para atrás porque seguimos con el tema, seguimos con el tema, y salen muchas cosas muy fuertes, pero antes de pasar al último tema, porque se nos está acabando el tiempo, nada más muy rápido, les dije que pusieran atención las chicas, porque, ¿qué creen? Voy a regalar más Game Pass Ultimate de Xbox México, y en esta ocasión quisiera que solamente participaran chicas, chicas gamers, o chicas que pueden aprovechar este mes gratis de Game Pass Ultimate para hacerse gamer, o para recordar cuando eran gamer, porque recuerden que hay muchos juegos retro también en este servicio de videojuegos, digamos, en el streaming a la carta, por así decirlo, es un poco como Netflix, para las personas que no han conocido este Game Pass, entonces, en la siguiente dinámica van a participar solamente chicas, ¿vale? Muy rápido les voy a decir, pongan mucha atención, porque va a ser muy rápido, van a tener que utilizar en Twitter, el hashtag Central Virtual con Of Course, ¿se acuerdan que yo les dije que es importante que sepan escribir Of Course? Entonces, no les voy a volver a decir cómo se escribe, porque lo tienen que escribir bien, todo completo el hashtag, Central Virtual con Of Course, ¿vale? Tienen que escribir bien Of Course, eso es muy importante, entonces, busquen Ofelia Pastrón en Twitter, y ahí van a encontrar de inmediato, cómo se escribe su Handleman, ¿no? Su usuario. Tienen que arrobar a Arroba Pocketronic y a Vultr FM, ese es el segundo requisito, y el tercer requisito es responder estas tres preguntas, que son bien sencillas, solamente pongan las respuestas, ¿vale? Mencioné el título de una de las canciones que sonaron en este programa con Ofelia Pastrana, en este podcast, en este podcast, ¿ok? No en los demás, en este. Un título de una de las canciones nada más. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido tu programa favorito de Central Virtual y por qué en este año de transmisiones? Y tercera pregunta y última, un juego de Electronic Arts, de la compañía Electronic Arts, que está incluido en el Xbox Game Pass, lo hemos platicado en este programa muchas veces, y si no, en internet está todo, ¿ok? Respondan esas tres preguntas, las primeras personas que lo hagan, que tengan que ser chicas, por favor, háganlo de inmediato, y se ganan su código inmediatamente, hay varios, entonces, no pasa nada, si se tardan, ustedes participen, y se van a ganar su código, ¿ok? Entonces ahí está la dinámica. Oye, Ophelia, escuchamos It's All About the Benjamins, y hace ratito también estábamos hablando un poquito del poder de China, y del poder económico, un poquito por ahí, entonces, ¿qué va a pasar con el dinero físico? ¿Y qué conspiración hay detrás de ella? Si es que hay alguna conspiración. Vamos a hablar acerca de la otra leyenda actual, acerca de las cosas que suceden con la tecnología, y es que a cada rato la gente me dice acerca del Bitcoin, eso está bien, el Bitcoin es una gran revolución en esto de la disponibilidad del dinero, y el cómo nos estamos organizando vía el internet para copas, para transaccionar, pero mucha gente entendió del Bitcoin que ahora sí, ya ahora sí es un hecho, gracias al Bitcoin todo el dinero va a ser digital, y eso déjame decirte que es una leyenda, porque el dinero ya es digital, no es el Bitcoin, no más por dar una estadística, el 92 por ciento del dinero que se usa en el mundo ya es digital, o sea, solo el 8 por ciento del dinero que conocemos son billetes, son monedas, por ciento nada más, exacto, y por eso, pues piensen que cada que haces una transferencia, no usaste dinero físico, lo cual quiere decir que toda la gente que está haciendo compras mayores, que está haciendo uso de transferencias, no uso billetes, y si yo sé que por ahí habrá la historia de ese güey que compró su casa con efectivo, yo sé que eso existe o su coche, no eso también o su computadora, pero por cada un departamento que se compra con transferencias pay, es muchas transacciones con billetes, no como que pensamos que los billetes están ahí presentes, claro, todo el mundo los usa, la verdad es que el el en el promedio, la gran mayoría de gente está haciendo uso de transferencias digitales, porque además la gran mayoría de negocios todos hacen uso de transferencias digitales, sobre todo en México, que tenemos este bellísimo sistema que de nuevo es el SPI, creanlo, y tenemos esta leyenda de que lo que le está haciendo Bitcoin al mundo es que está eliminando el dinero en papel, no de eso quería hablar. Si bien el Bitcoin está cambiando de todo, el que no usemos billetes, yo creo que viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo desde hace cuánto tiempo? Bueno, desde que tenemos tarjetas de crédito, exacto, plástico para pagar. Creo que eso viene como de los sesentas y setentas del siglo pasado, las tarjetas de crédito, no recuerdo exacto, pero de que ya tiene muchos años, tiene muchos años. Me parece lo más fuerte del mundo que digas desde el siglo pasado. Literal, sí, 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 es verdad. Y por ejemplo, los que los que no trabajamos a lo mejor en una fábrica que no nos pagan en un sobrecito cada quincena o cada mes nuestro dinerito, nuestro billete, nuestro billete, pues hace cuánto que no, que estamos recibiendo nuestro dinero de manera digital en una tarjeta que se llama nómina, no? Y literal, pues no vemos ya ese dinero. Claro, lo vemos cuando vamos al cajero a sacar y eso para pagar a lo mejor a la señora de la fonda, las garnachitas de la esquina, a lo mejor en el Oxxo a veces pagamos con tarjeta, con efectivo, cuando le pedimos, cuando le prestamos a alguien, o sea, ya son de verdad muy contadas las ocasiones en que vemos y tocamos el dinero físico, porque todo lo demás es o transferir o pagar digitalmente o lo que sea con Spay, que también a mí me parece una maravilla y yo si la neta soy mucho de oye, pues pásamelo por Spay. Oye, te debo 100 pesos de unas chelas que ahorita fuimos a comprar a la Oxxo. Pásamelo por transferencia. Que además vale la pena decir si ustedes no usan Spay en general, no porque también existe gente que no usa la banca en la de estas cosas. Si han hecho uso de un Oxxo para pagar y que de paso, no sé si sabías Oxxo es la sucursal de bancos más grande de México. Creo que manejan algo así como el 45 por ciento de las transacciones bancarias del país. Hace nada, hubo un pequeñito escándalo porque hacen. Estoy hablando de ayer o antier, porque hubo un banco que decidió retirarse de hacer uso de Oxxo, un gran banco mexicano que digo gran en que o sea, es que tiene muchas sucursales y que no les conoce que se retiró y eso es como decirle a o sabes a una o sea, eso es decirle a la gran mayoría de sus sucursales. No, yo no quiero trabajar con ustedes porque todo el mundo usa el Oxxo para pagar, para ir a no para para ir a pagar tu tu línea de agua, teléfono, luz, no sé qué. Entonces, si bien tú estás pagando con efectivo en el Oxxo, luego el Oxxo, ese dinero se lo transfiere a la persona donde tú le estás pagando, porque son intermediarios y esa transferencia es digital, lo cual quiere decir que si tú depositas, no sé, 100 pesos, luego transfiere esos 100 pesos, lo cual quiere decir que en el promedio la mitad del dinero en esa transacción es digital. Claro, y ese dinero que tú das en efectivo se convierte en bits y bytes y en algo que circula por ahí por las redes. Exacto, que además hagamos este pequeño ejercicio. ¿Qué es el dinero? Si digamos que tenemos una economía teórica que solamente tiene mil pesos tuyos, no tú tienes mil pesos, vas al banco muy feliz y los depositas. El banco por ley tiene un requisito de tener que guardar un porcentaje de eso, como el 10 por ciento. No es más. Depende del país, no esto varía, pero bueno, el punto es que entonces lo que hacen es que de los mil que depositas te prestan 900, lo cual quiere decir que entonces ahora en la economía que antes solamente tenía mil pesos, ahora hay mil novecientos mágicamente se crearon 900 pesos de la nada. El problema es que si tú vas al banco y dices hey, devuelve mis mil ay perdón, es que los presté, pero no te pueden decir eso, no? O sea, te los tienen que dar. Así que los bancos están jugando este juego de prestar lo suficiente, que si mucha gente hace retiros todavía tengan dinero para devolver, pero hay límites. Por eso es que los bancos también entran en bancarrota, literal banco roto. Y entonces hay mucho dinero por ahí que ni siquiera existe. A veces cuando yo hablo de temas de economía al aire, estas cosas me dicen, pero con quién estamos endeudados? Y es de con nosotros mismos, porque los bancos tomaron mi dinero y se lo prestaron a alguien y esa persona luego fue y se cayó de un barranco y ya no lo puede pagar. Entonces se perdieron 900 pesos. Y a quién y quién los debe? Pues nadie, pero el banco todavía me los debe a mí que los deposite. Me explico? Claro, solamente que los 900 que prestó, pues el güey fue y se lo gastó en caguamas con Anaya. Y entonces ya desafortunadamente se desaparecieron del sistema y por eso a veces tenemos estos momentos económicos donde se pierde dinero, no como que qué pasó? Pues es que la gente que tomó dinero prestado ya no pagó y eso es un juego que tienen que jugar los bancos. Pero a lo que voy con todo esto es que entonces el dinero es una ilusión, un invento fake, son entradas en una hoja de Excel. Cuando tú haces una transferencia, bien que podría estar sentada una persona está detrás de una base de datos y es un servidor, pero bueno, bien que podría estar sentada una persona detrás de un Excel diciendo ahora porque tiene 500 enter y Ophelia tiene mil enter. Y eso es una transición bancaria. Totalmente, porque recordemos tal cual que lo que lo estás diciendo, el dinero es algo simbólico y el dinero físico es algo simbólico. Es algo, es como un cheque, es como un un. Tú sí, es un papel que te indica que tú tienes algo y se lo están transfiriendo a otra persona. Pero antes para mí es fenomenal. Sí, esto para mí es fenomenal. A mí me dan un papel que dice esto vale 100, 100, 100 y yo te lo doy a ti y tú. Ah, sí, vale 100 y ya. Ajá, literal. Y entonces ahora, como estamos viviendo esta época digital, esta era digital, pues ya no necesitamos muchas de estas cosas físicas que antes tal vez sí para darle una representación, pero ahora la representación puede vivir pues en un medio digital, como lo decías en los bitcoins, en los dogecoins y todas estas monedas sigue siendo, o sea, sigue representando lo mismo, es un, tiene un valor, pero ahora pasamos de lo físico a lo digital, como ha pasado en muchas otras industrias y en muchos otros aspectos. Estamos hablando ahora pues del dinero, pero es lo mismo, no es el mismo. Es lo mismo, es lo mismo y ni hablar cuando hablamos acerca del meta dinero, AC Bitcoin, el NFT, las criptomonedas, el dinero que tienes en los videojuegos. Hay gente que transacciona sobre eso, hay gente que compre dentro de un juego y ese dinero tiene, o sea, si juegas y online que es este juego de naves y demás que según yo es Excel con naves estelares y juegas y online hay dinero interno y una propia economía y hay gente que tiene que regular esas economías y eso también es una locura porque ese dinero ni existe, pero luego nuestro dinero tampoco existe solamente que el ocho por ciento. Bueno, para México no es ocho por ciento. Acabo de buscar la cifra y para México es algo como el veintitantos entrando a treinta por ciento. De hecho, pero en el 2018 exacto México en el 2018 tenía un plan para mover todo su dinero o la gran mayoría de su dinero a digital. China acaba de anunciar que va a eliminar el papel moneda del total o en el dos mil diecinueve México decidió volver a imprimir efectivo, lo cual tiene sus cosas como que volverá a usar más efectivo para su economía, que tiene sus repercusiones porque además el efectivo es muy torpe y caro. Pero bueno, el caso es que todos los contaminantes y la contaminante también, pero pero además ayuda a ciertos tipos de industria que dependen más del efectivo y se pueden monitorear menos y sabes como que pero la pregunta es si mejor no queremos eso, que no nos monitoreen donde gastamos todo. O sea, eso es una discusión muy profunda, pero el punto es que aún de todos modos para México el como setenta por ciento el dinero todo es digital. Entonces la leyenda que el Bitcoin es la revolución del dinero digital es leyenda. Ophelia, nos tenemos que ir ya de verdad. Yo quisiera seguir hablando, 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 hablando de este tema, pero quiero decir al aire que tienes una invitación abierta para ti. Me daría muchísimo gusto como en esta ocasión que volvieras en algún momento y que platicáramos por acá de más conspiraciones y más temas polémicos, pero por lo pronto te agradezco muchísimo, de verdad, mucho, mucho, mucho. No sabes lo que significa para mí que has estado acá en la celebración del aniversario más con estos temas y pues nos estamos en contacto. Nos vamos a estar escuchando, leyendo por ahí. Muchísimas, muchísimas gracias. Algo que quieras decir aquí para la despedida? Nada, nos vemos en redes sociales y platiquemos acerca de todas las leyendas de la tecnología que quieran. Me encantaría escuchar sus leyendas de la conspiranoía, solo saber cuáles son. Sí, o sea, sabes, hay gente que dice que el Xbox técnicamente también lo puedes usar como una computadora de casa. Hay gente que insiste que todo el mundo que juega en sus videojuegos son bots. Eso me divierte mucho. Es una gran leyenda que tipo de yo hace que me dicen. Yo hace mucho tiempo siento que no juego con seres humanos y no son puros bots que están ahí para hacer sentir que el videojuego está populado y lleno de gente. Lo que sea que se les ocurra, me encantaría escuchar un poco si tienen leyendas urbanas acerca de la tecnología solo por saber cuáles son. Yo propuse tres mías aquí y se les dejo de regalo. Nos vemos en redes sociales y escuchen a René Ghost solo porque este es una cantautora chida. Ya no se necesita más, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad. También la gente aquí que estuvo en el explica, en el chat de explica. Muchas gracias. Estuvieron un poco calladones, pero es que los temas estuvieron bien densos y bien pesados y bien locos. Entonces muchas gracias. hay de todo. Sí, hay de todo en ese chat. Sí, muchas gracias. Entonces muchas gracias también. Bueno, síganos en Twitter. Ya no voy a decir el usuario de Ofelia, pues para que participen en la dinámica, para no espoilerar nada, pero ustedes busquen Ofelia Pastrán y les va a salir. Está bien sencilla la dinámica y bien sencillo platicar con Ofelia, platicar conmigo. La neta está bien fácil. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad. Otra vez a todos. Gracias, Ofelia. Y pues estamos en contacto. Nos despedimos de esta central virtual. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues hasta la próxima semana. Seguimos los festejos. Va a haber otros invitados y va a haber más sorpresas en este mes de aniversario. Así que quédense por acá y también en Vultia FM con todos los programas en vivo, que siempre hay algo chido para ustedes. Así que quédense. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye. Esto fue Central Virtual. Central Virtual.